Bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes Les recuerdo amigos que soy el canal más activo de deporte Por eso les pediré de por favor que se suscriban en el botón rojo que está aquí abajo Y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Abajo en la descripción del video te dejaré mis redes sociales por si quieres ir a seguirme Así que amigos no voy a decir nada más y comencemos con el video Antes de empezar con el primer tema amigos les pediré por favor que dejen su hermoso like en el video Ya que eso me motiva a seguir trayéndote mucho contenido de calidad para que te lo puedas disfrutar Y lo que voy a hablar al principio amigos es sobre un blog que está causando mucha sensación aquí en Honduras Del reconocido comentarista deportivo Mauricio Caguas En este blog amigos Mauricio Caguas se refirió acerca de la Liga Nacional De que por qué no se iba a poder reanudar la Liga Nacional Y que si ocupaban dinero él les daba una opción o varias opciones para que se pudiera llevar a cabo esta Liga Nacional A veces amigos tenemos las soluciones frente a nuestras narices y no llegamos a verlas Y Mauricio Caguas dice que a él la verdad se le había olvidado el tema de aquel proyecto de la Liga Nacional De vender dos franquicias para pasar un torneo con 12 clubes En su momento amigos se terminó descartando por diversos factores Pero hoy la situación ha cambiado y vemos que la Liga Nacional busca recursos frescos hasta por debajo de las piedras Y también amigos se espera una ayudita que va a mandar la FIFA a la Liga Nacional Que se espera por muchos equipos más que todo para la Liga Nacional para que se lleve a cabo la apertura de este año También hay una pequeña posibilidad amigos de aporte económico por parte del gobierno de la República Pero por ende amigos este aporte por parte del gobierno no es oficial Porque recordemos que primeramente está la salud ya que el país se encuentra en un estado muy crítico por el tema del coronavirus En la Liga Nacional ya existe un plan y un estudio completo que se realizó hace unos dos años y medio Incluso estableceron un precio de 5 millones de lempiras para el equipo que quisiera comprar la franquicia y ascender a la primera división Y el problema más grave amigos acerca de los equipos que quieren comprar esta franquicia para poder ascender Porque creo que hay muchos equipos en la segunda división amigos que pueden pagar 5 millones hasta 7 millones de lempiras Para poder comprar la franquicia para poder estar en la primera división Pero cuál es el problema principal de esta opción Lo que pasa amigos es que la Liga Nacional aún quiere mantener el descenso Lo que pasa es que los inversionistas de cada equipo no les garantiza que su equipo va a estar en primera división por lo menos en 2 años Para recuperar al menos el dinero invertido en la franquicia Este es el principal motivo por el cual será muy difícil que los equipos de la segunda división paguen ese dinero para que puedan ascender Pero hoy estamos en otros tiempos porque con esto que está pasando con el COVID Muy difícilmente la Liga Nacional va a sacar recursos por arte de magia Y ahora que los necesita amigos tendrá que garantizarle a estos equipos que compren la franquicia Al menos por una temporada estar en la primera división sin descenso Así que creo que muchos inversionistas que tienen equipo en la segunda división van a tomar esta decisión Pero al menos unos 2 equipos Porque si miramos que hay varios equipos que quieren comprar Esta franquicia no se va a poder meter a muchos equipos Porque la Liga Nacional no está preparada para albergar a muchos equipos Pero con el tema de los 2 equipos amigos Se podría realizar un torneo donde se divida en 2 grupos 6 en 1 y 6 en otro Para que los partidos sean ida y vuelta y de más cortas jornadas Esta sería una de las soluciones que Mauricio Caguas le ha revelado a la Liga Nacional Así que no se lo opinan ustedes amigos Al respecto de este plan que tiene Mauricio Caguas Que le presenta a la Liga Nacional a la Federación de la FenaFood Para que se realice el torneo de apertura Porque en caso de que no se realizara este torneo Estaríamos en graves problemas también a nivel de selección Porque en un video anterior hablé de que Esto afectaría más que todo a la selección nacional Porque no podríamos participar en las eliminatorias Así que amigos Déjame saber en la caja de comentarios Si ustedes están de acuerdo De que se realice un torneo Donde haya 2 equipos Pero se divida en 2 grupos Así que quiero que ustedes me den su opinión En la caja de comentarios Ahora voy a hablar amigos Sobre el controversial futbolista Rommel Kioto Rommel Kioto Entró en una constante lluvia de críticas Desde el momento que fue captado En el camerino con el celular en sus manos Previo al encuentro que Honduras Sucumbió frente a Jamaica En la Copa Oro En una conferencia con 5 deportivos Recordó ese episodio polémico Aceptando que trata de ser mejor cada día Dejó bastante claro que utilizar los dispositivos Es normal en el fútbol de Estados Unidos Extrañando la reacción en su país Lo que quiere decir Rommel Kioto amigos Es que para él esto es más que normal Ya que en Estados Unidos se vive día a día Que los jugadores puedan acceder El día de partido en los camerinos Con sus dispositivos móviles Ya sea para distraerse con música Porque podemos ver que hay muchos futbolistas amigos Que entran a los camerinos escuchando música Y eso es normal en muchos países No solamente en Estados Unidos Diciendo amigos que estuvo 3 años en Houston Y nunca tuvo un problema por usar el teléfono En los camerinos Lo dejaba de usar incluso hasta antes de salir al calentamiento Y ahí en Monterreal es igual que en Houston Dynamo Así que amigos Recordando este episodio amigos Que esta polémica que le generó muchas críticas en su momento Realmente para él no era para tanto como las personas lo tomaron aquí en Honduras Diciendo que cada país amigos Las mira las cosas desde su punto de vista Y Honduras las miró de la manera más mal posible Luego amigos le preguntaron Si había aprendido la lección sobre este episodio de su vida Y lo que dijo fue que son experiencias que quedan Errores que se comenten sin que uno quiera Y son cosas del pasado Que queda seguir madurando como persona y como jugador Son lecciones de vida que uno no puede seguir cometiendo Y terminó amigos diciendo Hablando sobre los aficionados de aquí de Honduras Diciéndole que le queda decirle a toda la gente Que trata de ser ese Romel Kioto renovado Trata de ir por esa línea sin salirse Haciendo las cosas bien No cometer los errores pasados que ha cometido Y ha sido en muchas ocasiones El centro de atención de muchas personas Por los errores que ha cometido este jugador También lo que puedo decir amigos Que Romel Kioto Es uno de los futbolistas más importantes Actualmente en Honduras No solamente por lo que ha logrado Sino que también porque es un futbolista Que marca mucho gol en la selección Y que siempre le vemos con ese carácter De hambre en el campo de juego Así que estos episodios amigos Donde Romel Kioto ha sido criticado muchas veces Pues son errores que el jugador cada día Irá aprendiendo y no los cometerá a futuro Son como cualquier error que cualquier jugador Cometería sin experiencia Así que Romel Kioto ya lleno de mucha experiencia De muchos errores que lo hacen ser más fuerte cada día Esperemos volverlo a ver en la mejor forma posible Para que pueda ser uno de los futbolistas Clave para la clasificación al mundial Ahora amigos vengo con el plato fuerte del día Y lo que les voy a hablar amigos Es acerca del futbolista Carlitos Pineda Lo que pasa con Carlitos amigos Es que hace un tiempo A Carlitos Pineda se le había comparado con Andrés Iniesta Si amigos estoy hablando del futbolista que jugó para el FC Barcelona Carlitos Pineda volante del CD Olimpia Renovó por 3 años Y es una de las grandes apuestas a futuro del club El juvenil confesó que no se sentía bien Cuando lo comparaban con el volante español Andrés Iniesta Porque muchas personas le decían que Iniesta juega de esta manera De la otra Pero a él no le gustaba Porque él se sentía que estaba muy lejos de ser Iniesta Y no está diciendo que a él le molestaba Por compararlo con un futbolista con Iniesta Sino que él se sentía mal Porque él quería ser una persona diferente Diciendo que a él le gusta que lo halaguen Y que le digan cosas bonitas Pero el papá de él siempre le aconsejó Que no se la creyera mucho Porque no vas a llegar a ningún lado Y al final lo miraban así Y se sentía demasiado incómodo Cuando le decían que era Iniesta de Honduras Con esto empezó diciendo amigos Esta entrevista, esta información la vengo sacando De el programa de fútbol para todos Como recordemos Héctor Vargas Fue el director técnico que le dijo A Carlitos Pineda que era el Iniesta de Honduras Y no solamente se lo decía a él Sino que también lo hizo público esta comparación El jugador dijo que Vargas le decía Iniesta tenés que hacer más El fútbol es más roce A Iniesta le funciona ese juego de movilidad Toque rápido y vos lo tenés Pero al final te va a tocar chocar Y tenés que cambiar tu juego Esto era lo que le decía Héctor Vargas A Carlitos Pineda Cuando recién empezaba a brillar en el Olimpia Así que amigos eso era lo que le molestaba A Carlitos Pineda que se le comparara Con una de las estrellas mundiales más grandes Del fútbol español y creo que del mundo Porque Andrés Iniesta fue uno de los futbolistas Amigos que fue clave para que España Ganara su mundial en el 2010 A pesar de su corta edad Con 22 años de edad Pineda es un futbolista con los pies en la tierra Porque él dijo al final amigos Que todo el mundo sabe la diferencia Que es grande entre él y Andrés Iniesta Incluso a él le daba pena amigos Que lo compararan con Andrés Iniesta Un crack mundial Y lo comparan con él Bueno él lo que sentía al final Era un poco de pena Por esa comparación que le hacían Ya que no quería decepcionar a muchas personas Porque le decían Andrés Iniesta Un título amigos que es demasiado grande Para un futbolista que venía empezando En un equipo humilde aquí en Honduras Como es el Olimpia Porque a comparación de los grandes equipos A nivel mundial Olimpia amigos Todavía está muy lejos de alcanzar ese nivel De tener un crack mundial Considerado una leyenda Así que no sé lo que opinan ustedes amigos Al respecto de lo que dijo Carlitos Pineda Que a él le molestaba la comparación Entre él y Andrés Iniesta Quiero que ustedes opinen acerca de este crack Este futbolista joven amigos Que es muy importante en el Olimpia Y muy importante en la selección Y esperemos amigos Que Carlitos Pineda Siga creciendo futbolísticamente Para que nos regale bonitos momentos Como lo ha hecho hasta ahora Con el Olimpia Ahora amigos pasamos Al fútbol internacional Y lo que voy a hablar amigos Acerca de Zinedine Zidane Que revela por qué Hazard No es titular en el Real Madrid En el entrenador de Real Madrid amigos Zinedine Zidane Apareció en la rueda de prensa Tras el sufrido triunfo De su equipo frente al Granada El Real Madrid amigos Dominó el primer tiempo Pero en el segundo tiempo Se le fue de la mano el partido El Granada estuvo A un poquito De poder empatar el juego Y hasta quizás Pudo haber ganado Si lograba ese empate Zinedine Zidane amigos Confesó que gritó Por conseguir los tres puntos El francés se mostró sonriente Y sabe que el campeonato Está a tiro En el segundo tiempo Como les venía diciendo amigos Fue en el momento Que el Real Madrid sufrió Diciéndole y halagando Al equipo contrario Que jugó muy bien En la segunda parte Porque ellos apretaron Para que el Madrid Se sintiera incómodo Jugando con el balón A los pies Y ambos terminaron jugando Amigos Al líder y vuelta Que no le favorecía mucho Al Real Madrid La ausencia de Hazard amigos Este entrenador de Real Madrid Dijo las siguientes palabras Sobre que ¿Por qué Hazard no es titular En el equipo merengue? Son cosas de equipo El jugador debe estar Muy bien para jugar Y él no termina De estar bien del todo Es un poco complicada La situación Pero espero que el jueves Este al 100% Para ayudar al equipo Así que amigos El Real Madrid sigue Más que primer lugar Aunque haya sufrido Por mucho en este partido Pero los tres puntos Le valen para seguir sumando Y poder estar más cerca Que nunca del campeonato De la Liga de España Faltan dos partidos Así que en el siguiente jornada Podría ser el último partido Para que el Real Madrid Se corone como campeón Siempre y cuando Dependiendo de los otros resultados O si el Madrid Depende de él mismo Y gana ese partido Creo que indiscutiblemente El Real Madrid Es campeón de la Liga Así que amigos A todos los aficionados Del equipo merengue Les doy felicitaciones Creo que el Real Madrid Va a ser campeón En esta temporada De la Liga de España Y creo que Zinedine Zidane Volvió a ser Ese entrenador contundente Así que amigos Hemos llegado al final De este video Gracias por todo El apoyo incondicional Que me brindan En cada uno de los videos Recuerden amigos Que soy el canal Más activo de deporte Por eso les pediré Que se suscriban A este canal Dándole en el botón rojo Que está aquí abajo Y activando la campanita Notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que amigos Yo me voy a despedir De este video Yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.